Hoy, conmemoramos el día de los docentes, maestros y maestras, que desde hace años dedican sus días a transmitir saberes y despertar curiosidades. Este año no es un año cualquiera. Cada uno de nosotros, de ellos, se ha tenido que reinventar. Y es por eso que les queremos decir gracias por haber estado ahí. Disponible, con pantuflas y mate, pero con la sonrisa y los libros abiertos. Buscando las mil formas de motivar. De generar deseos de conocer más y más. Gracias por ser ese rato de mi día que tengo mi pequeña rutina, que me da un marco de orden, de crecimiento, que me sigue desafiando y provocando. Gracias a mis maestros, porque están ahí, en esa pantalla, donde se asoma el corazón y las sonrisas. Este es un año diferente, donde se extrañan los abrazos, los disfraces, las canciones, las corridas por el patio. Donde no tendremos chance de abrazarnos con mil fotos y de recuerdos. Este año, los recuerdos serán difusos, parecidos. Imágenes de pantalla o fotocopias que llegan con el bolsón de alimentos. Este año, sabremos como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque aunque no veamos los detalles, sabemos que están ahí, pensando, lidiando y hasta llorando por volver al aula. A las tareas compartidas, a las charlas en el comedor, los besos a los que llegan y a los que se van. La, 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 la. Es un tiempo de valorar lo pequeño, lo que aparentemente no brilla. Es tiempo de mirarnos a los ojos y decirnos con el alma que sabremos de esta Muy fortalecidos y amando más y más la posibilidad del encuentro Gracias por estar ahí siempre fieles Con ganas de continuar con este desafío enorme que es compartir saberes y crecer juntos Feliz día